Déjame de una vez, me has hecho mal, Blue Kings Déjame ya, déjame ya, déjame ya, ya no quiero más tus besos Tus besos que son veneno, debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor El corazón me mataste en mi querer, ay quizás sí Ande lejos de ti, no soy feliz Déjame ya, te encontraré, el camino que depare mi destino Blue Kings Blue Kings Blue Kings Blue Kings Déjame ya, déjame ya, ya no quiero más tus besos Tus besos que son veneno, debo marcharme, debo dejarte No mereces, no mereces ya mi amor El corazón me mataste en mi querer, ay quizás sí, ande lejos de ti No soy feliz, no soy feliz, déjame ya, ya no quiero más Y encontraré, el camino que depare mi destino Blue Kings Blue Kings Blue Kings Blue Kings Blue Kings Blue Kings Gracias.